Son las 2 y van las 3 1 El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, informó que en las últimas 6 semanas los precios de las gasolinas Premium, Regular y el Dilsen han sido a la baja, lo mismo que el gas LP. Al presentar el estudio de quién es quién en los precios de los combustibles de esta semana, explicó que la gasolina regular más cara se vendió en Nabolato, Sinaloa y la más barata en el puerto de Veracruz. En tanto, la gasolina Premium más cara se vendió en Macuspana, Tabasco y la más barata también en Veracruz. 2 El día de hoy está cubierta la totalidad de abasto de medicamentos antirretrovirales en todos los estados, afirmó el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Detalló que en materia de compra de medicamentos están en marcha una adquisición general para todo el segundo semestre de este año, a fin de evitar las compras de emergencia que ocurrían en otras épocas y provocaban sobreprecios de dos y hasta tres veces el costo. El Secretario de Salud aseguró que México es el país de América Latina que más caro compraba los medicamentos, con hasta 20% más que otras naciones. 3 De los 82 vehículos que se vendieron en la subasta que se llevó a cabo ayer en Los Pinos, se vendieron 65, informó Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado. Para la subasta de ayer se compraron 800 bases y participaron 400 personas, mientras que en Santa Lucía solo se compraron 631. Indicó que en promedio los automóviles se vendieron en un 69% más respecto a su valor inicial. Indicó que los recaudados se destinarán en los municipios de Santo Reyes, Yucuná y Santa María, Sanir, en Oaxaca, para obras de alto impacto.